¡Venga! Señores, éxito absoluto De Nintendo No se han esperado ni una semana Ni un mes Ni al anuncio oficial De la Nintendo Switch No, no, no Desde el día uno que se sabe algo De la Nintendo Switch Hay que destruirla Hay que matarla ¡Que no se propague la ilusión! Dios mío Está siendo mágico Cómo la gente está tan sumamente Rabiosa Porque están viendo Que la familia de Nintendo Y mucha otra gente Está verdaderamente ilusionada Con la Nintendo Switch Y hay mucha gente que eso No lo soporta Que están rabiando O sea, en mi vídeo En donde hablo de la Nintendo Switch 1700 negativos Y uno insultó ¡Me encanta! O sea, seguís insultándome así O sea, están echando espumarajos Por la boca Pero Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué estáis así? Si vosotros tenéis la ilusión De la Playstation VR Por 400 dólares Si tenéis la ilusión Esa presentación tan mágica Que causó tanta ilusión De la Playstation 4 Pro Si sois uno afortunado Dejad de insultar por los foros A la gente que se ha ilusionado Con la Nintendo Switch Dejad esa propaganda Burda O sea Es que es tan descarada Dice Pero bueno, pero bueno ¿Qué chorrada estáis diciendo? Señores Voy a desmontar A desnudar A esta propaganda barata A estas noticias De mierda Contra la Nintendo Switch Y que de verdad Es que Intentan como sea Derribarla Desde el día uno No la podéis matar No la podéis destruir Desde el día uno Voy a tener que aguantar Más tiempo Lo siento La gente está muy ilusionada Con la idea brillante Que ha tenido Nintendo Con la Nintendo Switch No podéis derrumbarla tan pronto Lo siento mucho Y ahora vamos a pasándolo bien Yo desnudando completamente Y retratando A toda la chusma de propaganda De las noticias de mierda Negativa Sobre la Nintendo Switch Ala Que me voy a poner la bota Primera noticia mágica Analistas coinciden Con el precio de Nintendo Switch Analistas No debe superar Los 300 dólares No debe superar Y si lo supera ¿Qué pasa? O sea Esto me hace mucha gracia Es lo típico de No, no Desde el día uno Los analistas Los expertos Dicen que no puede superar La barrera de los 300 dólares Uy, como lo supere Uy, que basura Uy, que robo Sí, sí ¿Por qué? Porque lo dicen los analistas ¿No? Sí, sí Son panosos De verdad O sea, son como niños De siete años Se les pilla enseguida Intentan ya Ay, no, no Que la gente piense Que como valga más cara De 300 dólares Ya una mierda, eh Una mierda, eh Desde el día uno Son así Son así Madre mía Declaraciones de estos analistas De estos expertos Dios mío Para tener alguna oportunidad Alguna, eh Alguna Para tener alguna oportunidad Deben lanzarla A 299 dólares Para tener alguna oportunidad Y dice el genio Señores Michael Pachter Michael Nos vamos a tener que hacer Amigos suyos Michael Pachter Dice lo siguiente Si las especificaciones Son cercanas A Playstation 4 El precio Tiene que estar A la altura Entre 250 Y 300 dólares Si son Menos Están perdidos O sea Entre los 250 Y 300 dólares ¿Por qué? Porque su potencia Será cercana A la Playstation 4 ¿No? Oye, oye Vamos a desnudar A este señor Pero rápido, rápido Oye ¿Tiene la misma potencia Un ordenador De torre Que os ha costado 1000 euros? ¿Tiene la misma potencia Que un ordenador Portátil Que cuesta 1000 euros? ¿Habéis visto Qué fácil Me ha sido Desnudar Esta mierda De teoría De Michael Pachter? Ya lo he retratado Una vez Pero lo voy a retratar Dos veces Dice que Como las especificaciones Son cercanas A la Playstation 4 Pues tiene que costar 250 O 300 dólares Ah ¿Y la Playstation 4 Pro? Que es una Playstation 4 Se va a poner a la venta Por 400 dólares Habéis visto Qué fácil Me ha sido Y qué poco tiempo Me ha llevado Retratarlo Dos veces Es que te has chupado La propaganda Que estás haciendo De prestigio Es tan burda Tan vulgar Tan infantil Desde el día uno Que es que Nos lo vamos a pasar Muy bien Viendo las noticias Negativas Contra Nintendo Switch Esto de verdad Esto Hay que disfrutarlo Señores Hay que disfrutarlo También hay que disfrutar Con la rabia De la gente Lo siento mucho Para mí Es uno de los grandes Placeres de la vida Cuando Cuando veo que alguien Sin motivo alguno Está totalmente Rabiando Qué placer Y así es como están Con la Nintendo Switch Señoras Vamos a disfrutarlo Porque Esta es la prueba Evidente De que Nintendo Ha dado en el clavo Con su idea Otro analista Sobre el precio Dice Espero que puedan Mantenerla Por debajo De los 300 dólares Ya todos Se han puesto de acuerdo Que tiene Oye Por debajo Seguro de 300 Pero este va más allá Sería ideal Poder venderla en pack Con el Zelda O el Mario Kart O sea Ese pack Tiene que costar Menos de 300 dólares Con el Zelda Con el nuevo Zelda O sea Estos analistas Son la leche O si no Qué pasará O si no Qué pasará Quiebra Nintendo O sea Los perseguimos Con antorcha A ver qué dice Cualquier cosa Por encima de dicho precio Limitaría su potencial Sí, sí Limitaría su potencial Cierto, cierto PlayStation VR Que tiene un gran potencial Muchísimo A una resolución Oye A 400 dólares ¡Bravo! Yo lo siento Permitidme saborearlo Pero es que disfruto mucho Atención a la siguiente noticia Que encima Mentira Una vulgar mentira Tienen que mentir Descaradamente Nintendo Switch No será retrocompatible Con 3DS Y Wii U O sea Tener que echar en cara A Nintendo Que no sea una consola suya Retrocompatible Y que encima sea mentira O sea Nintendo Confirma que Switch No será compatible Ni con las tarjetas De 3DS Ni con los discos De Wii U Dejando la puerta abierta Al formato digital Pero sé que tú mismo Te estás contentando No ha dicho no A la retrocompatibilidad Simplemente Que por formato digital Podrá hacerse Y meterse Es que de verdad Es muy descarado Meterse Con la retrocompatibilidad De Nintendo Y meterse La Wii U Se puede jugar Con los juegos De la Wii A la Wii Se puede jugar Con los juegos De la Gamecube A la 3DS Se puede jugar Con los juegos De la DS A la DS Se puede jugar Con los juegos De la Game Boy Advance A la Game Boy Advance Se puede jugar Con los videojuegos De la Game Boy La Game Boy Color Se puede también Jugar con los videojuegos De la Game Boy ¡Bravo! Oye Habéis acertado De pleno Con vuestro intento De ataque Contra la Nintendo Switch Oye 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 se va a lanzar dentro de poco una consola, ¿no? se llama Playstation 4 Pro ¿es retrocompatible? ¿eh? retratados ¿es retrocompatible? no, 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 pero es que tienen un servicio de pago maravilloso, que se llama Playstation Now y la intentáis achacar como algo negativo para tirar mierda la retrocompatibilidad de la Nintendo Switch, pero de verdad macho, sed más inteligente echadle talento al asunto, echadle talento, pero macho pero, pero señores, atención a la lógica, atención a la lógica de la siguiente noticia Switch sin táctil Nintendo no confirma pantalla táctil para su nueva Nintendo Switch ¡ojo! que no lo ha confirmado, ¿eh? que no va a tener pantalla táctil yo puedo hacer así muchas noticias de desprestigio ¡eh! 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 que Nintendo no ha confirmado que la Nintendo Switch vaya a venir con caja de embalaje va a venir sin caja, te la van a dar ahí, ahí, al peso ¡toma! sin caja es que Nintendo no lo ha confirmado bravo, gran periodismo ¡eh! 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 ¿Nintendo ha confirmado que tiene cables? ¿eh? ¿vendrá con el cable de la alimentación? que va a la pared y va al sistema eléctrico de tu casa ¿lo ha confirmado Nintendo? no, ¿verdad? no es que hay esa lógica de niños de 7 años va a intentar tirarle algo de mierda desde el día 1 porque ha cundido la ilusión atronadora por todos sitios y lo intentan como sea y quedan retratados ¡rumor! ¡rumor! Nintendo Switch cuenta con 3 horas de batería ¡bravo! ¡bravo! el día 1 ¡bravo! por ahí van los defectos ¿no? por ahí tiene que apuntar la gente con la batería ¡rumor! desde el día 1 ¡oh! es un rumor que tiene oye, oye yo te tengo que creer es un rumor que oye que tiene mucha verdad tras él tres horas de batería va a tener lo que vosotros digáis chavalotes lo que os queráis inventar si da igual si todo vale si estamos disfrutando todo en realidad de vuestra rabia ¿no os dais cuenta? de que mientras más rabioso estáis nosotros estamos más contentos no habéis caído en esa cuenta ¿verdad? y encima debajo de este maravilloso rumor que que la de verdad lo vuelvo a decir los reporteros de guerra son una puta mierda estos rumores son los que valen para un puliche ¡coño! atención a la noticia que viene justo debajo PlayStation 4 Pro contará con un gigabyte de RAM extra ¡bravo! ¡bravo! ¡rumor! oye que la batería de la Nintendo Switch te va a tener tres horas la Play 4 un gigabyte de RAM ¡no! ¡no! es tan fácil manipularlos que incluso se creerán esas mierdas señores deseos que esperamos que se cumplan con Nintendo Switch ¿eh? que como Nintendo no las cumpla verás tú deseamos que se cumplan las siguientes cosas oye secuestro que se entere la policía estas son nuestras demandas oye nuestros deseos atención un online gratuito ¡bravo! pero ¿cómo se puede tener tantas caraduras? ¿un online gratuito la exigís a la Nintendo Switch? ¿me lo estáis diciendo en serio? ¿un online gratuito? ¿habéis visto la competencia? es que de verdad de verdad como niños de 7 años ¡la exigimos! desde el día 1 a Nintendo Switch que no puede valer más de 300 dólares es tóctil no es tóctil no es retrocompatible porque a lo mejor sí en formato digital pero 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 que los online tiene que ser gratuito ¿eh? potencia potencia que sí que sí bravo 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 vuestros esfuerzos son muy grandes si yo sé que la inteligencia nos da para más y atención a lo que dice el pipero del siglo sobre la Nintendo Switch lo siento se les ve muy fácilmente la manera de mentir que tienen atención al comentario pipero en acción le he pillado infraganti lo gráfico dado que sean superiores a Wii U apenas en un 10 o 20% este ya lo sabe un 10 o 20% superiores a la Wii U la batería será una chusta este ya también da por hecho que la batería va a ser una mierda la retrocompatibilidad la ha acabado de matar ah claro la ha acabado que pena pintaba bien que llevaba un día tío pintaba bien sí sí pintaba bien madre mía muy buenos juegos tendría que tener y atención al ejemplo que pone por ejemplo Pokémon con buenos gráficos bravo todo el mundo se espera Pokémon con buenos gráficos es que señores señores que este hombre acaba acaba de tener la clave de la eterna juventud a tomar por culo eso no vale para nada de gustarle a cualquier tío bueno o tía buena una mierda este tío tiene la clave para tener éxito en los videojuegos la saga Pokémon con muy buenos gráficos bravo pipero y para rematar el pipero dice vendí la Wii U porque la tenía muerta de risa sin venir a cuentos o sea sin contexto alguno dice vendí la Wii U porque era una mierda porque la tenía muriéndose de risa y de avatar tiene a Cloud de Final Fantasy 7 bravo amigo bravo piperillo haciéndote pasar por nintendero bravo era el mejor Pokémon lo que le hace falta es juegos como Pokémon con muy buenos gráficos bravo vosotros pensáis que a los jugadores de Xbox le ha molestado la presentación de Nintendo Switch a mi parecía que no a los jugadores de PC creéis que le habrá molestado a mi me parece que tampoco uy uy a quien le habrá molestado atención señores vamos a oír las declaraciones de un señor en los videojuegos así es como se tiene que actuar ante una presentación de la competencia Phil Spencer Phil Spencer reacciona de forma positiva al anuncio de Nintendo Switch aplaude la visión atrevida de la gran N y pone en valor la innovación como elemento clave para diferenciarse esta es la idea de Phil Spencer y estas son sus palabras siempre me impresiona su habilidad para exponer una visión atrevida y crear un producto acorde a esa imagen la innovación para todos nosotros es a largo plazo el mejor diferenciador atención a la torta que le suelta a Sony no lo son los anuncios ni las promociones la verdadera innovación es fundamental le acaba de pegar un par de tortas a Sony pero de manera elegante y le acaba de ensalzar la idea a Nintendo de manera elegante ¿por qué? porque Phil Spencer es un señor y no precisamente la propaganda Sony pero tranquilos tranquilos señores que ya me despido tranquilos tranquilos señores que nosotros oye que nos tendremos que conformar con la Nintendo Switch oye somos unos mierdas ya lo sabemos que somos unos mierdas nos tendremos que conformar pero bueno vosotros tenéis la Playstation 4 Pro eso sí que ilusiona la Playstation 4 Pro uy la que la vais a disfrutar cuánta ilusión tenéis eh nosotros dejadnos dejadnos con nuestra ilusión de mierda de la Nintendo Switch y bueno señores simplemente agradecer al señor Juan Eduardo Calacín muchísimas gracias por estos maravillosos dibujos me han encantado de verdad muchísimas gracias por ofrecerme tu tiempo y tu dedicación tu cariño muchísimas gracias están chulísimos los dibujos y así es como se tienen que tomar las cosas con humor a risa aunque este haya sido un vídeo pues así un poco riéndome de todo lo que es la parafernalia de esta propaganda burda hay que tomarse las cosas con humor porque al fin y al cabo son videojuegos ni más ni menos ya sabéis señores ya sabéis por favor por favor votadnos en los premios Bitácora que yo voy tercero como youtuber del año y el equipo por favor sobre todo en Podcaster que es podcast por favor votad a Coffee and Gamers y también pues ya que estamos a Rebo Gamers y la fortaleza de Chac yo voy a dejar los enlaces abajo para que fácilmente cortéis y peguéis la barra de dirección en donde tenéis que votar en los premios Bitácora que también dejaré el enlace puesto ¿vale? muchísimas gracias a todos de verdad nos hace muchísima ilusión en el podcast vamos los primeros Coffee and Gamers en premios Bitácora por favor apoyadme un poco más y bueno y si queréis conmigo yo voy el tercero si queréis que lo paséis muy muy bien con los videojuegos y muchísimas gracias a todos por vuestro cariño hazlo 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 para vosotros jugadores gracias 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 por ver el video.